Sí, efectivamente, aquí venimos a inaugurar varias obras con nuestro presidente municipal que ha hecho con los esfuerzos del ayuntamiento, obras que a lo mejor no se te hubiese ocurrido hacerlas, no es la obra monumental, pero es la obra que la gente necesita. La calle bonita que dicen, prometemos cuidar la doquinada diferente, la calle de cemento hidráulico como las que tienen en China, y como él dice, vamos, hoy podemos, hacemos una mañana otra. Y estos techos que se están haciendo para escuelas, para canchas, que son para los chicos de primera necesidad, que da la sombra y que permiten la convivencia, que en esos lugares sean lugares de encuentro. Entonces, me da muchísimo gusto, le digo que de Pablo siempre aprendemos, porque es muy creativo, ¿no? Entonces, ahí vamos trabajando bien. Y, pues, por otro lado, también a cerrarlo, que fue un tema que nos preocupó mucho, que por eso está conmigo aquí el fiscal Renato Sales, que, pues, estuvo dialogando. Ya sabemos que esto fue algo inducido, uno lo nota inmediatamente, la familia del joven que está, bueno, no está desaparecido, no apareció, no apareció ahogado. Pero tenemos que esclarecer si se trata de un homicidio o de otra cuestión. Entonces, lo que platicamos con la familia fue precisamente eso, que se van a agotar todas las hipótesis, que se van a extenuar las diligencias hasta que se esclarezcan plenamente los hechos. Y la familia, muy comprensiva, por supuesto, accedió y logramos que se retirara el plantón y el cierre de la carretera. Un cierre de carretera de 30 horas, gobernadora. Hay quienes cuestionaron el por qué se esperó tanto tiempo y por qué no se actuó en el desalojo. Sí, hay un debate, incluso a veces para nosotros mismos, Pablo se siente muy angustiado, pero hay una línea del presidente que hemos tratado de seguir y créeme que a veces dices ¿por qué no de una vez? Porque también estás dañando a otros. Y sobre todo, aquí no era el sentimiento de un pueblo que está enojado por una injusticia, era un muchacho que le pagan, que lo tenemos identificado. Es el Luis García Heredero, que son mercenarios, que les dan un dinero y entonces incitan a la gente. Tenemos todos los videos desde donde él empieza a convocar para que el pretexto usan a la familia, usan el dolor auténtico de la familia, que ellos sí querían que viniera el fiscal de inmediato. Ayer no quisieron, no hasta hoy que se presentara el fiscal para hablar con ellos. Entonces, eso en un momento dado, pues la Guarda Nacional, claro, nunca dejó la Guarda. En un primer momento ya estaban dialogando de la Secretaría de Gobierno. Aquí nunca estuvieron solos. Inmediatamente creemos que el diálogo es el mejor camino para llegar a un acuerdo. Pero más que nada ellos querían crear esta inestabilidad muy discreta, porque yo creo que quien les pague está ahorita muy molesto por los audios que se han estado oyendo, por lo que tú quieras, pero sabemos de dónde viene. Entonces, cuando son manipulados es muy difícil llegar al diálogo. Entonces, llevan una línea, pero siempre agotaremos. Hasta lo último, ya si hubiese habido una cosa mayor, pues en mi manera se tendrá que usar la fuerza, pero yo creo que hasta este momento en todo el gobierno de López Obrador no ha habido un solo acto de represión. En este caso había disposición al diálogo, disposición a escuchar, y logramos convencer a la familia de que efectivamente se iban a hacer las diligencias necesarias, y de que íbamos apoyando no solamente en este tema, sino en otros a la península de Atasta, porque también nos planteaban algunos problemas que se están dando en San Antonio Cárdenas, en Progreso, en Campechito. Llamó la atención, por cierto, que en plena toma de la carretera ya la tenían bloqueado y después envían un documento para solicitar esclarecimiento. Es decir, primero tendría que haber hecho el documento y después, si no obtienes respuesta, entonces bloqueas. Primero yo creo que recibieron la orden, bloquearon y después no sabían ni qué pedir, porque eso es la realidad. Entonces llevan a la familia, a la familia con mucha tranquilidad, muy respetuosos, y entonces ellos piden un documento y luego le van aumentando cosas. La cosa ya luego era solucionar todos los problemas de la isla, con ganas de que esto no se resolviera. Qué bueno que finalmente se logró sin el uso de la fuerza, pero eso no quiere decir tampoco que no pongamos las denuncias. Entonces la denuncia a los responsables sí la vamos a poner para que quede este antecedente. Y además era una vía federal, entonces es una pena mayor y cuando hay incidencia pues puedes estar hasta siete años en prisión. Entonces deben ser muy cuidadosos y la gente que se deja llevar también son parte del bloqueo y también son parte de esta complicidad. Entonces sí les pedimos que sean los ciudadanos, cuidado con los líderes, que no están pensando en ellos, sino en sus intereses, y que les puedo asegurar que no lo hacen por una pasión social, que no lo hacen de gratis, son mercenarios. Mencionaba usted que en todo momento ha habido la disposición de las autoridades para poder dialogar y guiar en función de cómo va la carpeta de investigación. Esta manera de manipular o de utilizar la tragedia de algunas de las personas, que es legítimo el hecho de que ellos puedan tener el dolor, ¿considera usted que es parte de una campaña para desestabilizar el gobierno de usted o de Pablo? Sí, totalmente, totalmente, ya sabemos como el juego sucio de Alito, y que está desesperado, es un hombre, un escritor de pluma muy fina, Álvaro Delgado, dice la historia de un fracasado. Eso es la historia hoy de Alejandro Moreno, que lo tiene muy alterado y que sufrió la gran derrota en su propia tierra, estando él presente, sacando, saqueando todo el dinero que se pudo, pagándole a un solá un millón de pesos diarios. La campaña duró dos días, pues le prolongó dos meses, pues él le pagó tres meses más diez días, ¿no? Entonces de un millón de pesos. No digas que te pagaron un millón de pesos diarios, pues está... Y que se los depositan en Panamá para evadir impuestos. Entonces esto ya nosotros interpusimos también Morena y nosotros también interpusimos una denuncia ante el INE, porque pueden pasar hasta tres años, parece que ya se cerró la elección, pero si encuentras este tipo de delitos donde hay uso de recursos y que son de procedencia ilícita, ¿de dónde salió ese dinero? ¿Lo sacó del gobierno? ¿Quién se lo dio? Y no se diga el de Cinépolis, que se juntaron. Son de, aparentemente del proceso electoral, ¿no? Pero son de la ética que debe de haber siempre, pues en los manejos de los recursos públicos, ¿no? Fiscal, la averiguación sigue abierta, la carpeta de investigación ya se concluyó. No, claro que sigue abierta. Lo que platicábamos con la familia era precisamente la disposición a seguir investigando, de poder ir a la población, de revisar las cámaras, de entrevistar a las personas, de agotar todas las hipótesis. En ningún momento se dijo que la carpeta de investigación se había cerrado o iba a cerrarse. Muy al contrario, lo que se dijo precisamente fue que estábamos investigando y que nos permitieran seguir investigando. Y en eso estamos. Sí, todavía ayer fue un tema de la mesa de seguridad, porque cuando hay un homicidio que además ya, gracias a Dios, han disminuido tan notablemente como les enseñábamos en esa gráfica, que solo Yucatán tiene menos homicidios que nosotros, pues cuando sucede un hecho así es relevante. Entonces le damos pues mucha importancia. Cuando han sido feminicidios que tenemos la satisfacción de decir que hemos podido, el dolor de que así sea una mujer, pero que han disminuido, pero inmediatamente todos han sido prácticamente menos uno que es el, salvo uno, en el Carmen, todos han sido detenidos y en tiempo récord. Entonces, en cambio del periodo anterior del gobierno anterior, el año pasado, tuvieron cuatro y no detuvieron a nadie. No había investigación. Hoy con Renato sí se investiga. Tiene una policía investigadora que hace peritajes, que no cierra la carpeta, no se pudo. Y eso era una burocracia que se practicaba. Hoy encontré unas chicas del Ministerio Público apasionadas, con otra mentalidad, que eso es lo que queremos crear para que realmente haya un buen sistema de justicia. Y en la mesa de seguridad también está siempre un magistrado de primer nivel de parte de la presidenta del Tribunal Superior del Estado, o incluso ella misma, ¿no? Entonces, hemos hecho un gran equipo con la Guardia Nacional, con Marina, con las fuerzas de la Serena. Es todo un equipo y la Secretaría de Gobierno, no faltamos a ninguna. Pablo, tú también tienes aquí, ¿verdad? Sí, hay mesas de la paz. De las mesas de la paz, no sé si es de seguridad, pero las mesas de la paz. En realidad, estamos trabajando diario y eso es lo que ha permitido controlar toda esta tranquilidad. Le quieren decir, no saben qué decirle a Andrés Manuel, no, ya lo quisieran, les digo, ojalá. Nunca aceptaría a él, porque es un hombre de principios, nunca una reelección, pero es un lujo tener un presidente como él, el más popular del mundo, porque hoy llegó a empate técnico con el de la India. Pero aquí, con toda una campaña que quisieran los de la derecha extrema desprestigiar, y no han podido, el pueblo lo ama, lo quiere, ¿sí? Comparación entre un estado como Colima, que tiene una densidad demográfica muy similar a Campeche, y Campeche tiene 17 homicidios en lo que va del año, Colima tiene en lo que va del año 299 homicidios, nada más para que tengamos una idea. Con una población similar. Similar. ¿El Casimillo? Sí, prácticamente idéntica. Entonces, y nosotros no falseamos los datos. Algo nos enseñó muy claro Andrés Manuel, no exageramos, no es como el estilo, yo te traigo 10 mil y yo 20 mil, y entonces cuando son delitos los reducen, ¿no? Para que queden bien. Lo que es, es, y la gente puede tener la seguridad que estamos diciendo la verdad.